¿Qué es la sedentariedad? Bueno, lo que estamos diciendo, pero ¿y dónde lo aprendieron? ¿y para qué lo decían? Bueno, hoy en día ustedes saben que hay dos redacciones del Génesis que se ven, y que una se llama la sacerdotal, que es muy buena, es la más antigua seguramente. Estos sacerdotes, o sea, los responsables del pueblo de Israel que caminaba por el desierto, eran un grupo de sacerdotes. Sacerdotes no quiere decir decidores de misas, ¿eh? Sacerdotes significa responsables del caminar y responsables de la fidelidad a una llamada. Es que la palabra sacerdote hoy ha sido muy degradada y nadie entendemos más que del sacerdotalismo, de la sacerdotalidad, entendemos los bajos fondos, pero la grandeza no la entendemos. Piensen, por ejemplo, que Platón nos cuenta que todo lo que sabe él de la Atlántida, del hundimiento del Atlántico, lo sabe de unos sacerdotes egipcios de Alejandría. Estos hombres tenían las tradiciones de la humanidad, los sacerdotes son femeninos, por esto no se casan, claro. Son femeninos porque son despensas, otra vez. Los grandes recursos de la humanidad estaban antiguamente en los sacerdotes. Lo que más los de hoy somos aficionados y no sabemos nada de estas cosas. Así debe ser un sacerdote. Justamente tener todas las, no sé, las reservas de la humanidad en sí mismo y en su doctrina, y que se le pueda consultar y que sepa cuándo se hundió la Atlántida y por qué fue. Pues estos sabían mucho. Los israelitas habían estado en Egipto durante muchos años, como saben, haciendo ladrillos para las pirámides, como cuenta el Génesis. Y vino un faraón, seguramente Amenófis III, bueno, que les aplastaba, les exigía más. Hasta que llegaron a no poder dar de sí, iban con la lengua afuera, fabricando ladrillos, y no podían ya más. Y el faraón exigía más ladrillos para que no procrearan tanto, porque le daba miedo la procreación de los israelitas, que han sido siempre muy prolíferos. Hasta que apareció Moisés y le dijo al faraón, nos tenemos que ir, que aquí no cabemos. Lo que quería libertar al pueblo de la opresión de los egipcios. El faraón no se dio, como ustedes saben, hasta que hubo las diez pruebas o plagas y salieron al final. Muy bien, salen los israelitas y se van por el desierto a la Tierra Prometida. Tierra Prometida era de Canaán, que estaba cerca, pero que le llevó 40 años de andar por el desierto, y encima le estaban dando vueltas a la tierra y no la reconocían. Como, esto es interesante, no es de la lección interesante, ¿verdad? El hombre puede encontrar largo su camino, porque no se da cuenta de que está haciendo camino alrededor de la meta que ya la tiene, y está haciendo camino dándole vueltas a unas murallas de una ciudad que está buscando, y no se da cuenta de que está dando la vuelta con su camino a la ciudad que está buscando, como nosotros mismos. Estamos dando vueltas a las cosas y las tenemos en la mano. Cuando aparezcan dentro de 15 años, la nueva generación, el mundo nuevo, veremos, pero si lo teníamos. Los que sobrevivamos, los que sobrevivan, dirán, pero si lo teníamos. Claro, si es la lección de la humanidad, la humanidad siempre ha sido igual. Le va dando vueltas a las cosas y hasta que están maduras, o la humanidad, o las cosas, no se caen, como las murallas de Jerico. Volvamos, pues, al tema que nos alejamos. Creo que no nos alejamos. Los sacerdotes son los responsables del caminar del pueblo de Israel, liberado de los egipcios, que va por el desierto, y se cansa. Ustedes recuerden que este pueblo va diciendo, pero ¿y por qué nos has traído, le dice a Moisés, al desierto? A morirnos de sed, cuando en Meribah les faltaban las aguas. A morirnos de sed, y de hambre. Y viene el maná. Y al cabo de un mes de comer maná, que lo recogían cada mañana, y sabía a lo que querían, que maravilla, el pueblo se hartó del maná, y dice, esto es una comida demasiado fácil. Una comida preparada, no, sintética, demasiado fácil. Que bien estábamos en Egipto comiendo de las ollas, llenas de carne y de cebollas. Esto es un comer de vascuenses, que es como toca. En serio, comían, no, aquí el maná, ese parece algodón triturado. Y Moisés se enfadó, y empezaron los sacerdotes con la redacción. Ahí empieza la redacción del Génesis. Y se inventaron, claro, recogiendo lo de la humanidad, que ellos conocían la gran historia de la humanidad, se inventaron el Génesis, que no se lo inventaron, lo copiaron, como ya dije el primer día. Y le decían a la humanidad, a los israelitas, que están en el desierto, en la tierra sin caminos, haciendo camino al andar, y como no querían caminar y se cansaban, estos hombres se sientan, ¿cómo haremos para que este pueblo idiota, duro de cerviz, incircunciso de corazón, no vuelva atrás hacia la esclavitud de Egipto? Porque parece que estos hijos nuestros prefieren la esclavitud a la libertad. Y es verdad, Erick Fromm tiene el libro El miedo a la libertad, que está hablando, el hombre adora la esclavitud. Y cuando le das un rato de libertad, lo más urgente que tiene es volver a la casita de la esclavitud. Qué bien se está en casa. Y se queda en casa, disfrutando de la casa, le ven al Caín, disfrutando en la casa. Sí, pero no camina. Y sale y camina tres o cuatro días, y empieza a ver territorios desconocidos, gente con caras raras, una serpiente al borde del camino, un animal que hace hecho, me voy para casa, y está otra vez en la casita, en el agujero otra vez, y no avanza nunca. El miedo a la libertad, qué curioso. Los israelitas estaban en la libertad, pero en vez de ver la libertad que tenían, habiendo dejado Egipto, veían el desierto sin caminos, y se cansaban. Se sientan los sacerdotes y dicen, ¿cómo le vamos a explicar a este pueblo duro que ha de caminar? Pues así de sencillo. Mirad, lo humano tiene dos formas de ser. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín era un pastor, digo, Caín era un sedentario, y Abel era un pastor. Muy bien, y ya empiezan. A Dios no le gustaron los sacrificios de Caín, que era sedentario. Pero, ¿queréis volver a Egipto a sentaros en las ollas llenas de cebollas? Y a Dios le gustaron los sacrificios de Abel, que era un pastor, un nómada, que trotaba todo el día. Dios se complugo en Abel. ¿Qué hacéis? ¿Queréis seguir caminando? ¿Qué iba a decir el pueblo? Vamos a caminar un poco más, naturalmente. Pero siguen los sacerdotes. Y además, cuando se está en casa, cómodos, como Caín, como vosotros en Egipto, en la gran casa de Egipto, se es tacaño. Eso está muy feo. Y encima de ser tacaño, se mata lo humano. Caín mató a Abel. Eso es importante. Fíjense que están diciendo, por tanto. Ya he dicho cómo nació el Génesis, ¿verdad? Por lo menos este trozo. Es un intento que tienen los sacerdotes para convencer al pueblo que ha de seguir caminando. Si os sentáis en el camino, Dios no estará contento de vosotros. Seréis como Caín. Habéis de caminar, incansables, hasta que lleguéis a la casa de la promisión, la tierra de promisión que es Canaán. Entonces Dios estará contento de vosotros. Seréis como Abel. ¿Por qué resulta, y esta es la eterna lección de antropología del Génesis, porque resulta que el que se hace como Caín, se hace sedentario, se instala y es cómodo, el hombre que tiene miedo a la libertad, que no quiere seguir caminando, este mata al hombre. Es un hombre muerto. No es que Caín mata a Abel. Caín mata a lo humano. Por tanto, el hombre que no camina, se ha matado. Y Dios no se complace en hombres matados. Y el hombre que camina, claro que camina y abandona su casa y abandona mil cosas. Naturalmente, y está incómodo y está expuesto a los animales del bosque o a los enemigos que encuentre por el camino. Naturalmente, pero tiene libertad y está caminando. Luego, el hombre que no camina, se mata a sí mismo. Y el hombre que camina, no se mata a sí mismo. Luego, el hombre, hay dos formas de ser hombre. La de Caín y la de Abel. La de Caín es matadora del hombre. Por tanto, la forma de ser hombre de Caín no es forma de ser hombre. Y queda, por tanto, la forma de Abel. Se ha definido. El hombre que es, un ser que es hombre, sí camina. Y un ser que, si no camina, ha dejado de ser hombre. Mata. Qué interesante, ¿verdad? Pasémoslo a la lección actual. La civilización occidental, de la que somos hijos y padres a la vez, es una situación estable. Vivimos en ciudades, cómodamente. No tenemos nada a la intemperie. Tenemos la vida asegurada. Ahora ya empieza otra vez la intemperie. Y seguirá, sobre todo si Hacienda sigue igual, seguirá la intemperie. Es que ha de seguir. Es que ha de seguir. Es que ha de seguir. Instalarse, situarse con miedo a la libertad. Es muy cómodo. Pero es matador del hombre. Este hombre es un suicidado. Tenemos el ejemplo. Nosotros venimos, somos todavía, una civilización estable. Y no se puede vivir. No se puede vivir. Estamos en la ciudad que es cómoda, que está caliente en invierno, que está fresca en verano, si puede ser, que está limpia por las máquinas, que limpian la ciudad. O sea que, teóricamente, es aséptica, es feliz, es fabricador de hombres la ciudad. Y sin embargo, salimos hombres muy maltrechos de las ciudades, ¿verdad? Y es más, todavía, cuando llega el viernes, que es hoy, la gente sale de estampida de las ciudades. ¿Qué les ha pasado? Salimos todos de estampidas. Y son colas la salida. Colas. ¿Y a dónde va la gente? Al verde. ¿Cómo a ver? Buscando el verde. Es que el hombre no se curará nunca. Y el hombre que se encuentra bien en la ciudad, y que se cura de la nostalgia del verde, es Caín, se ha muerto. El hombre que tiene la nostalgia del verde, de la libertad, de la pradera, donde triscan los animales, donde uno respira bien, este hombre es vivo, este vive. Por lo tanto, tenemos todas las esperanzas. Somos hijos de ciudad. Caín es el inventor de las ciudades, ¿eh? Lo dice el Génesis. Somos hijos de ciudad, pero seguimos, gracias a Dios, con nostalgia de la pradera. Esto nos salvará. Esto nos salvará. A menos que nos carguemos la pradera, que a punto hemos estado. Por ejemplo, quemando los bosques, que no son del conde, sino de cada uno de nosotros. Quemando los bosques. Por ejemplo, haciendo irrespirable el aire, que es verdad que lo es. Por ejemplo, haciendo imposible, bañándonos en el mar, que nos bañamos en plásticos, en el mar. Esto, hemos estado a punto de matar el ambiente. Entonces, no tendríamos solución. Sería que la ciudad sea comido al hombre con su ambiente, al nómada. El Génesis es generoso, ¿verdad? Ya lo creo, que tiene una estupenda lección, sobre todo para el mundo de hoy. Pero no solamente las ciudades, donde teóricamente se está cómodos, porque hay diversiones, hay cafés, hay tertulias, hay amigos, hay escuelas, hay iglesias. Lo tenemos todo en la ciudad. Y no estamos a gusto. Claro, porque es un cajón la ciudad. Estamos encajonados, somos como Caín. Nos encontramos bien, gracias a Dios. El día que nos encontremos bien, es que hemos traicionado nuestro propio ser, según el Génesis. Pero no solamente es esto. No es que estamos instalados en la ciudad. Es que la ciudad es un puro símbolo. Ahora viene lo peor. Los occidentales, estamos sentados, comiéndonos, pero a mesa y mantel, la civilización occidental, estamos disfrutando un patrimonio de mil años, de Europa, que se termina. Estamos sentados. No somos nómadas. Cuánta gente, como nosotros, hermana de nosotros mismos, le vas hablando de temas un poco avanzados. Mira, no me complique usted la vida, ¿no? Este quiere estar sentado y gozar del patrimonio. O le vas a una persona, oiga, usted yo creo que debería moverse un poco más. Mira, con lo que tengo me basta. No me compliques la vida. Este está sentado a mesa y mantel. O vas a un chico y dice, oye, ¿tú por qué no estudias? Uy, yo con lo que me va a dejar mi padre me basta. Este, de 18 años, ya está sentado. Estos son caínes. Hay gente que se educó con un catecismo o con un EGB, o entonces se llamaba formación, no sé qué, primaria, y le basta. Estos son caínes. Es peor que instalarse en una ciudad. Es creer que ya se tiene un patrimonio al abrigo del mal tiempo, fuera de la, defendido de la intempería, y que se puede gustar este patrimonio. Lo cual es falso. Así pues, aquellas personas que son felices en su religión, no me he equivocado, en su religión, son caínes. Aquellas personas que son felices en su sabiduría, son caínes, se están matando. Aquellas personas que son felices en su ciudad, se están matando. El hombre ha de ser feliz en su libertad, que significa el desierto sin caminos, haciendo caminos en el desierto. El hombre ha de ser feliz en su insatisfacción, soñando horizontes de futuro. El hombre ha de ser feliz en el verde, el verde que se renueva constantemente, y en las doctrinas que van asomando por el horizonte, y que serán las doctrinas del mañana. Los demás, como decía Toffler, en la tercera ola, o también en el choque del futuro, los demás serán barridos inexorablemente por la ola del futuro que viene, y que los dejará en morena lateral, y él pasará. Claro que sí. Porque Caín no tiene nada que hacer con el hombre. Es un hombre muerto, Caín. Caín mata. Y el primero que mata es a sí mismo, claro está. Si quieren ustedes un comentario perfecto a esta idea, y recojo y termino. Caín es el hombre que lo tiene seguro, tiene sus despensas llenas, puede venir un mal tiempo, y está a cobro del mal tiempo, y vive. Se ha instalado. Este es tacaño, y es verdad que es tacaño. Y es, además, odia a su hermano y le mata. Segundo, Abel, en cambio, que tiene a merced de cualquier contratiempo, de una helada, todo su patrimonio, este hombre es generoso y prospera. Dios le bendice. Comentario. Y lo conocerán enseguida. Hubo una vez un hombre que recogió tal cosecha que con ella llenó sus graneros. Y dijo, no me caben los graneros la cosecha, haré otros graneros nuevos. Y se hizo otros graneros, y los llenó con su cosecha. Y cuando tuvo todos los graneros llenos, se dijo, alma mía, come, bebe y disfruta, que tienes patrimonio para toda la vida. Conocen el Santo Padre que lo dice, ¿verdad? Es Cristo. Es el comentario a Caín. Es el neolítico. Graneros llenos, y dice, estos graneros están para toda la vida. Alma mía, alma mía, encima siéntate y goza del patrimonio. No te preocupes más. Está aquí, al abrigo de toda, de toda maldición, todo mal tiempo. Come, bebe y engorda. y Cristo que es maestro. No hizo más que un comentario, dice, pero resultó que en la noche, al rico que tenías asegurada la vida, asegurar la vida significa ser tacaño, no habla de abrir los graneros al vecino, lo ven como es tacaño, y encima Dios no le bendice. Y dice Cristo, y llegó la noche, y no le dirán al viejo, al viejo o joven, al rico este, le dirán, oye, esta noche, te pedirán cuentas de tu alma, ¿de quién serán los graneros? Ya lo has tirado todo. Todo. Ya está. Claro. El futuro, inmediato, ni siquiera es tuyo, con los graneros llenos. Dejo más de caminar. ¿Lo ves? Aunque llenaras la tierra de graneros, todos tuyos, no serías feliz. ¿No? Pues se pueden pedir cuentas esta noche. Y estamos platicando el hombre de Occidente, rico de graneros. Hemos repartido trigo a todo el mundo, los occidentales, ¿no? América es occidental, y Suramérica es occidental y española. Sí que le hemos repartido trigo, pero ahora nos sentamos y decimos, tenemos patrimonio, los occidentales, ¿verdad? Y estamos ricos de Occidente, de nuestra religión, de nuestra cultura, de nuestra forma de ser. Estamos muy seguros de nosotros mismos. Estamos muy seguros de nosotros mismos y nos decimos además que el patrimonio que tenemos puede asegurar nuestra propia vida. Pues vayamos otra vez al comentario. Esta noche te pedirán cuentas de quién será todo lo que tienes, de quién será todo lo que hemos almacenado y todo lo que hemos sido. O sea que Occidente, si no se pone a caminar, que es lo que le puede salvar, con todo su patrimonio, está condenado a muerte. Solamente es hombre, el hombre que camina. Es mejor caminar y no tener nada que tenerlo todo y no caminar. Y resulta que los occidentales estamos tan seguros de nosotros mismos que desde hace 100 años justos, estoy citando otra vez, estamos seguros de que el patrimonio es tan rico que nos decimos, el día que logremos que la riqueza de la humanidad esté bien distribuida, el hombre será feliz. Y todo el mundo se lo cree. Todo el mundo. Se llama la doctrina marxista y todo el mundo se la cree. Y el día que logremos hacer de la tierra un paraíso habitable, será el paraíso terrenal. Y todo el mundo lucha por conseguirlo, creyendo que lo va a conseguir. O sea, nos están diciendo, oye, el día que tengamos tantos graneros, que todos podamos comer de ellos, seremos felices. Y nos lo creemos. Tan occidentales somos. Tan caínes somos. ¿Puede haber en la tierra tantos graneros tan llenos que puedan ellos todos satisfacer el hambre de un solo hombre? ¿Sí o no? Si es que sí, el hombre se ha degradado. Es un pequeñajo. Si es que no, ¿para qué queremos llenar los graneros? Eso es el génesis y es el comentario. Viejo es el libro, pero tiene mucha bodega por debajo que hay que explorar como ustedes ven. Bueno, yo he terminado porque no quiero alargarme más. Si les parece, podemos hacer un poquitín de comentario. Lo que quisiera es dejar aquí la lección del génesis que, como ven, es tan actual que si vinieran los redactores del génesis nos dirían a los occidentales que somos media parte del planeta como mínimo. Yo digo que mucho más porque los chinos son occidentales. En sus doctrinas son occidentales. Nos dirían los autores del génesis, ¿pero qué estáis haciendo? Además de que os estáis repartiendo el patrimonio, lo cual está muy bien, ¿os habéis creído que el día que esté bien repartido habrá para todos y seréis felices? Una de dos hijos míos, dirían estos. O habéis bajado mucho de categoría y vuestras hambres son de niño pequeño o estáis tremendamente equivocados. Si de verdad sois capaces de constituir en la tierra un paraíso que os satisfaga, habéis abdicado de vuestra condición de hombres. No hay en la tierra paraíso para el hombre. El hombre es ir caminando más allá de la tierra para encontrar paraíso. El hombre es trascendental. Su meta está más allá de toda meta. Y segundo, y si no sabéis esto y creéis que todos esos graneros llenos os pueden contentar, daros cuenta de lo que os está pasando. Jamás una civilización ha tenido tantos graneros y tan llenos como la vuestra, como la nuestra. La técnica. Pero jamás había olido de lejos hace 50 años lo que estamos teniendo. La técnica lo puede todo. Somos todopoderosos. Tenemos técnicamente todos los graneros llenos. Y si no están llenos los podemos llenar en los días porque se cultiva el trigo hoy en día y a los dos días está maduro y rinde más. ¿Verdad que sí? Lo podemos todo. Y nos dirían estos. Sí, jamás. La humanidad tuvo tanto granero y tan lleno y con tan buen grano como vosotros. La técnica es de maravilla. ¿Por qué no sois felices? Nos habrían baldado, ¿verdad? Porque somos los más ricos que ha habido en la historia de la humanidad y posiblemente los más infelices. Se puede demostrar mejor que los graneros llenos no dan felicidad. Si el siglo XX los tiene llenos y no somos felices. Y no digan que es el tercer mundo el que no es feliz. El primer mundo tampoco lo es que tiene los graneros llenos. Con lo cual se demuestra que el hombre tiene más hambres que el grano que es capaz de fabricar que es lo que se quería demostrar. Bueno, vamos a comentar un poco lo que hemos dicho. Bueno, yo quería comentar un poco sobre este último punto. Indudablemente, digamos, el hombre tiene más hambre que todos los graneros que pueda haber. Pero indudablemente quizás uno de los caminos que acerquen al hombre hacia su felicidad sea, por ejemplo, un criterio de justicia que haga repartir esos graneros entre más gente. Y que no se implica o sea que... Sin duda ninguna. Yo no quisiera que mis palabras se interpreten como una oposición al sistema de equitativa distribución de la riqueza de la tierra. Todos debemos tener acceso a la riqueza de la tierra que es de todos, evidentemente. Y esto se está empujando para que se logre. Lo que he querido decir copiando el Génesis es que esto ya debería estar logrado y que cuando esté logrado empezaremos a caminar. Hay que lograrlo y es vergüenza que no esté logrado pero que no se nos diga que cuando lo logremos habremos terminado la tarea. Eso es lo que he querido decir. Claro que se... Y además se logrará sin duda. Sí que vendrá un día en que las riquezas de la tierra estén todas disponibles para todos los hombres. Claro que vendrá. Pero lo que nos ha de decir es que cuando esto suceda sea el paraíso en la tierra. El hombre tendrá nuevas hambres y volverá a crear nuevos graneros llenados los cuales nacerán nuevas hambres y nuevos graneros y así sucesivamente. Gracias a Dios. ¿Hay no hay una especie de previsión de lo que puede ser el futuro de que al final quede la tierra solamente caída y no quede nada de haber? Hombre, si queremos ver en pesimismo podría suceder desde luego. Sí. Todo el mundo está de acuerdo en que la aventura humana puede terminar trágicamente. Sí, sí. Y Telar de Chardet incluso lo insinúa. O sea, que podría suceder que el hombre abdique de tal manera de sus constituyentes humanos que se olvide de Abel y que se quede lo humano en la sola posición caínica con lo cual lo humano habría terminado en suicidio. Es una posibilidad. Ahora, viendo lo que ha pasado a lo largo de las 21 culturas de que Toimby habla tanto parece ser que no hemos de ser pesimistas sino que el hombre de una forma u otra encarado con su propio asesinato se supera a sí mismo y vuelve a Abel, ¿no? O sea, que yo creo que hay que ser optimistas. Ahora, por lo menos como advertencia hay que tener en cuenta la posibilidad de que Caín triunfe. Por lo menos así estaremos espabilados. Sí, porque se habla muchas veces de que una tecnología en una civilización pueda ser autostudial. Sí, sí. Hoy, hoy, lo más aparatoso de nuestra civilización caínica es que vivimos gracias a la posibilidad que tenemos para aniquilarnos. Los cohetes, los misiles mantienen la paz y la convivencia humana. Las armas que están apuntándose unas a otras y bajo el techo de estas armas que nos pueden destruir en un instante vivimos aguantándonos porque si uno se diera posiblemente el otro arrasaba. Es curioso, ¿verdad? La técnica es tan poderosa que nos defiende pero tan nefasta que hemos logrado montar una vida tan caínica que esta vida subsiste gracias a la capacidad que tenemos de matarnos. O sea, es como si Abel dije, como si Caín se dijera no quiero matar a Abel porque si le mato me mataré a mí. Por tanto, lo que hace que Caín no mate a Abel es el peligro que tiene de matarse a sí mismo que es lo que está pasando hoy. Es horrible, es una vergüenza lo que está pasando a nivel mundial, claro que es una vergüenza pero lo superaremos, claro. Entonces, la discriminación de todo esto lo que yo quiero entender es la pobreza y la pobreza más que la pobreza o miseria que sería una cosa muy discutible si hay que decir que el hombre es por constitución pobre o sea que siempre será más el hambre que tiene que el pan que tiene. Eso siempre. O de otra forma que el hombre es esencialmente mendigo lo cual quiere decir que siempre hay fuera de él más cosas que las que él tiene dentro. De hecho, es así. Todos ustedes son lo que a mí me falta para ser yo. Sí. Y yo soy para ustedes lo que a ustedes les falta para ser ustedes. Claro. Por eso hemos de mendigar. Estamos mendigando en el Génesis ahora mismo esta lección de esta tarde está mendigada en el Génesis. Si hoy ves ¿para qué quiero yo ver el Génesis? Ah, pues te quedabas pobre porque no no habrías accedido a estas riquezas, ¿no? O sea que sí una pobreza de que el hombre siempre será un necesitado y un mendigo desde luego es la condición humana el hombre es un mendigo y si no si no como diría yo si no sabe serlo o si no persiste siéndolo se empobrece. si yo digo para qué quiero leer a un amuno para qué quiero leer a Ortega para qué quiero leer a Heidegger para qué quiero leer o pues te irás empobreciendo, ¿eh? Cierra libros no leas nada y verás dentro de 10 años cómo estás estarás en la cola. Si, pero a su vez Cristo ya dijo que quieres seguir el camino porque todo el mundo sabemos que deshace de en deshace de todo Sí, sí, sí la perfección del hombre es lo que dice Cristo no cumplir los mandamientos sino coge tu patrimonio distribuya a los pobres a tus hermanos y sígueme claro y ya decían los pitagóricos antes de Cristo que para seguir la filosofía o sea para llegar al hombre a lograrse a sí mismo ha de desprenderse un desprendimiento cada cual sabe lo que significa y para uno significa desprenderse de todo y para otro significa no ser esclavo de nada uno puede ser millonario y no ser esclavo de su dinero ya es pobre está claro, ¿no? No es esto Pero si estamos en ese juego en toda la evolución o sea tal y como tenemos el sentido de la evolución que tenemos hoy en día en nuestra sociedad sobre todo la occidentalizada pues va a encontrar que va a estar enfrentado no es en el estilo de los brazos es justamente lo opuesto en el plan consciente sin duda hay que aceptar esto que la civilización occidental se está muriendo asesinada por sí misma por un cainismo típico de occidente sin duda si usted quiere llegar solamente hasta aquí yo me paro aquí ahora yo le puedo añadir de regalo una cosa más y es que evidentemente nuestra sociedad se muere matada por sí misma por cainismo de sí misma y este es el pesimismo es el diagnóstico pesimista del difunto que tenemos en casa que somos nosotros mismos y que es occidente esto por un lado pero a nivel subconsciente o inconsciente ya están viniendo unas olas nuevas que hacen como he insinuado que este hombre que se mata a sí mismo se dé cuenta quizá no de que se está matando porque nos estamos matando no nos damos cuenta pero si se da cuenta de que están dando sobre unos principios que no satisfacen empieza a estar insatisfecho este hombre de hoy se va de la ciudad por ejemplo busca la droga no la justifico la busca esto es la insatisfacción y eso le salvará o sea en el estertor de la muerte en que Abel ha sido caín y se está matando a sí mismo ahora ya se da cuenta y dice claro que me estoy matando y empieza a ser consciente digo todavía no suficientemente la idea de que y no me estoy matando porque la economía mundial va mal no, no es que es más adentro es que la economía mundial va mal porque yo había puesto el pie en la economía y no es la economía el ser del hombre la rueda la rueda sí, sí es que ya decía Heráclito que el hombre funciona por la contraposición por el sí y el no tesis y antítesis esta esa es la que usted ha anunciado claro usted inventa una cultura nueva una postura nueva sabiendo que llegará a la frontera de esta postura lo que no puede anunciar es que cuando llegue a la frontera se habrá terminado la historia cuando esté usted en la frontera termina todo el limitado de esa cultura nueva que ahora empieza tendrá usted que inventar otra sabiendo que morirá a su vez el hombre es un caminante pone un pie para levantar otro y cuando pone el otro levanta el siguiente o el anterior pero entonces tenemos que ser totalmente optimistas porque de hecho es lo que estamos haciendo es que es que nos salvaremos si lo he dicho yo ya claro que sí claro que sí está el peligro que nos quedemos en el empeño como le he dicho al señor como peligro pero yo creo que basta basta abrir los ojos para darse cuenta como decía de Toynbee que después de esta cultura vendrá otra la cual a su vez se morirá caínicamente pero lo que no es del génesis es que de las cenizas de Caín sale Abel antes de que sean cenizas antes de que se muera sale un hijo nuevo el sed y camina para adelante pero no cree usted es lo que estamos diciendo aquí al lado no cree usted que estamos inventando una cultura que no morirá no, no, no estamos inventando está naciendo un niño condenado a muerte como todos los niños lo que pasa es que cuando se muere este niño ya estará naciendo otro o habrá nacido otro gracias